Solo un pregunta por el tiempo de esta nueva pasquilla Nunca volviste más, dime qué pasó Nunca volviste más, dime qué pasó Nunca volviste más, dime mi corazón Si Nunca volviste más, dime mi corazón Ven acá contigo, aunque estemos lejos Si vuelvo a ventana, me voy a ver con tu derecho Nunca volviste más, dime qué pasó ¿Cómo haces el sentimiento? Hoy en un hombre por dentro Y es que es un dolor que lo tuve desde pequeño Con la paz y da de más amores Pero su red es un día triste, mía, triste, mía Es una brilla espagante, me desvíe Que te ofiste yo, mi caro, quizás ¡Muélve, mamá! De más fácil me dejaste, quítame, me abriga Yo quiero dolor, siento un dolor Tras de mi alma, ya se encuentro calma Que se tome esa ventana con la mirada arriba Y va Y yo la vi, dios, de que proteja mi vida Y ahora no de todo, aún yo te sigo amando La ventana que viene de gente, no le da solo yo